Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Saúl cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Hechos capítulo 9 versículos 3 al 4. Hola, bienvenidos de nuevo. Sigamos con este viaje a través de las letras de Miguel de Cervantes. El capítulo 57 de la segunda parte narra la marcha de Don Quixote y Sancho del Palacio Ducal. Su humor se centra en la queja de Altisidora, quien canta una balada frente a todos los presentes. El narrador comienza subrayando el intenso deseo de Don Quixote de partir. Se imaginaba ser grande la falta que su persona hacía en dejarse estar enterrado y perezoso. Repite en dos ocasiones el término ociosidad, lo que significa esparcimiento o pereza, aludiendo al concepto abstracto latino del otium. El significado de este término en Don Quixote requeriría una disutación, pero al menos podemos señalar cuatro puntos al respecto. Primero, el estado de desocupación de Don Quixote es un reflejo del propio lector al que se le domina desocupado lector en el primer prólogo de la primera parte. Segundo, en añadidura a este efecto circular, recordamos que al comienzo de la primera salida, Don Quixote expresó la misma ansiedad por la necesidad que el mundo tenía de él, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza. Tercero, durante el rencimiento, el otium, un concepto heredado de Cicerón y Petrarca, era un ideal humanista asociado con el refinamiento intelectual y el aprendizaje sobre la naturaleza y el hombre. Pero debido a que los humanistas eran habitualmente consejeros de príncipes y reyes, el término tiene connotaciones políticas y en los manuales de consejos de príncipes podría tener connotaciones incluso negativas. Pensar demasiado puede llevar a la melancolía y la incapacidad para actuar. Por eso, cerca del final de la segunda parte, según Don Quixote se va volviendo más reflexivo, se vuelve cada vez más melancólico. Cuarto y finalmente, como indica la etimología de la palabra, tanto los nobles clásicos como los modernos mercaderes se referían al trabajo de una persona, el negotium, negocio, como la negación de su otio. Para el mercader, eso es positivo. Para el noble, no. ¿Sabías qué? El ocio se trata como uno de los problemas principales desde el principio de la novela. Después de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías. Hablando de política, por su lado, la capacidad para la corrupción de Sancho es el tema principal del capítulo 57. Se refiere constantemente a su reinado impecable. Incluso insiste en que el regalo de las bellotas de su mujer a la uquesa no le implica en ningún acto deshonesto. Lo que me consuela es que esta dádiva no se le puede dar nombre de cohecho porque ya tenía yo el gobierno cuando ella las envió. Y de nuevo, en efecto, yo entré desnudo en el gobierno y salgo desnudo de él y así podré decir con segura conciencia, que no es poco, desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano. Sancho, por favor. Don Quijote es un texto extraño, pero la obsesión de Sancho se ha convertido en un absurdo significativo. Tevantes de nuevo alude al motivo del líder provisional que sirve al Estado, pero que después regresa a su vida normal. Los lectores norteamericanos podrán reconocer la leyenda de cintinato tan popular entre los fundadores, muchos de los cuales, por cierto, fueron ávidos lectores de la novela Don Quijote. Misión Quijotesca En términos etimológicos, ¿qué significa negocio? A. Pecado B. Maldad C. Ausencia de sedentarismo Respuesta correcta. C. Ausencia de sedentarismo Un detalle interesante debilita las afirmaciones de inocencia de Sancho. Estaba Sancho sobre su rucio con sus alforjas, maleta y repuesto. Contentísimo porque el mayordomo del duque, el que fue de la Trifaldi, le había dado un bolsico con 200 escudos de oro para suplir los menesteres del camino, y esto aún no lo sabía Don Quijote. ¿Qué hizo Sancho? ¿Qué hizo Sancho para merecer este dinero? Recordemos que Sancho rechazó exactamente esa suma de su amigo Ricote. ¿Y por qué se nos cuenta que Don Quijote todavía no está al tanto de esto? Parece que Don Quijote está, sin saberlo, implicado en la corrupción de Sancho. Eso es todo por ahora. Entérate de lo que ocurrirá con nuestros personajes en mi próxima interpretación de esta fascinante historia. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Sancho!